800 alumnos de la Comunidad de Madrid pasarán durante los próximos tres meses por las instalaciones deportivas de San Sebastián de los Reyes. Forma parte del programa regional Madrid Comunidad Olímpica, una iniciativa de promoción del deporte a la que San Sebastián de los Reyes aporta la vertiente ciclista. La buena sintonía que hay con la Comunidad de Madrid y con la Fundación Madreña de Ciclismo, San Sebastián es muy grande. Ya llevamos bastante tiempo trabajando en conjunto y ha surgido esta idea y nosotros como San Sebastián estamos encantados de poder colaborar con nuestras instalaciones. Las visitas organizadas por la Federación Madrileña de Ciclismo incluyen un recorrido por varias instalaciones deportivas que empiezan en el velódromo Eduardo López Mateo. Allí les introduce al ciclismo un especialista de excepción, el exciclista profesional Carlos Castaño, medallista olímpico, miembro de la Real Orden del Mérito Deportivo y Mejor Deportista de la Comunidad de Madrid 2005. Es una actividad en la que lo único que se busca es que se diviertan, que conozcan otros deportes y que intentar que se enganche alguno a deportes minoritarios que no son ni fútbol ni baloncesto. Desde mi experiencia, desde joven, lo único que les puedo enseñar es que hay cosas muy divertidas que te pueden animar a hacer deporte y a llevar un tipo y un estilo de vida muy saludable y bueno. Material deportivo específico, lecciones sobre circulación y seguridad vial, las sesiones formativas están dirigidas a los más pequeños, pero también a sus profesores. Aunque son los primeros los que finalmente disfrutan de una gincana a lomos de estas bicicletas, para practicar un deporte que también y sobre todo es un juego. Bueno, yo creo que el deporte en sí aporta mucho a cualquier niño, ¿no? Y el ciclismo es disciplina, trabajo, es diversión, ¿sabes? Que el niño que esté pequeño sepa que el deporte es saludable y que en este caso el ciclismo es muy divertido, ¿no? El programa Madrid Comunidad Olímpica comprende el conjunto de deportes federados que se practican en Madrid. En su primera edición, celebrada el curso pasado, 249 centros educativos participaron en un total de nueve modalidades deportivas. En este curso escolar la oferta es más ambiciosa y el programa incluye hasta 20 modalidades deportivas. De ellas, el ciclismo traerá hasta San Sebastián de los Reyes a 800 alumnos de tercer ciclo de primaria procedentes de 50 colegios madrileños, que como estos del Colegio Vicente Alexandre de Aranjuez, disfrutarán de una mañana divertida, que para algunos incluso podría ser inolvidable, si aún no saben montar en bici y es el propio Carlos Castaño quien les enseña.